Necesitaría No haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas Quieres olvidar cuanto más te amo, ay, cuanto me cuesta Necesitaría Tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo, ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría Regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, no era solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por ti lo siento se vuelva desprecio Que mi piel se olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero Y aquí Lucero chiquitito Necesitaría Regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, no era solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por ti lo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero Que te quiera como yo te quiero